Hola chicos, estamos aquí otra vez en Terminator Resistance para seguir con esto, vamos a darle a continuar. Revolto de Mac. El Dr. Mac ha resultado ser errático y manipulador. Pero Connor dice que posee el conocimiento que nos ayudará a usar los nuevos rifles de plasma de Skynet. Tan solo espero que esté en lo correcto al fijarse de él. Vamos a ver si lo está. Estaba escuchando una cosa, o antes, la anterior parte y tal. Escucharon un audio un poco raro. Como una especie de zumbido tras ya hablar. No sé exactamente por qué ocurre. Calibre ciertas cosas otra vez. Y a ver si se repite, pero realmente no sé qué coño pasó. Entresante, así que tú eres Mac. Eh, aquí tiene. Se me entregó la mano, ¿viste? Va bastante pesado. Tengo un regalo, como un aprecio de mi apreciación. En el que estás buscando a mi escena, Calibre, usé algunas partes de la izquierda para hacer un nuevo radio para ti. He estado grabando tu señal durante un tiempo, y me imagino que Skynet también tiene. Así que, lo he hecho más difícil de decifrar. No tienes que preocuparte de esos eavesdropping. Estabas escuchando, así que sabes por qué estoy aquí. Sí. Ahora, déjame ver esa arma. Éxito, así que. Todo lo que nos pasa. De hecho, si Skynet no era tan tan fiel ooco de matar a los cosas... Lo que importaba es que la parte de dentro de la parte 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 de la parte, Y también su plasmablasto es violento, así que eso es diferente. ¿Puedes borrar el lock de la encrepción para que podamos usarlo? Alvin no podía. Alvin no podía borrar un timero de su vida dependía de él. Primero tienes que tragarme los nuevos códigos de seguridad de Skynet. ¿Codos de seguridad? Ellos nos permitirán acceder a Skynet. Pero los cambian regularmente, así que necesito que conectarte con cualquier un equipo de HK y descargarte el nuevo seguridad de seguridad. Eh... Ahora unidad hunter-killer. No creo que se refiere a los voladores, hay otras unidades por ahí. Para reprogramar la CPU. ¿Puedo preguntar a Baron sobre eso también? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Refuse Resistencia, si queremos que el Dr. Mack nos ayude, tendremos que conseguirle los códigos de seguridad Hiskines mas reciente. Solo se pueden conseguir conectándose a cualquier unidad HK con un lector de códigos, un dispositivo especial que el Dr. Mack dejó en el refugio ¿Quién demonios eres? ¿Quién eres tú? Eso, lo puedo decir Podría cambiar las decisiones que haces en el futuro, y no podemos tener eso Así que cualquier cosa suceda, no puedes saber mi identidad No todavía, al menos ¿Pero por si acaso alguien no se le ha dado cuenta a Toby? No, no voy a decirle nada ¿Puedo decir esto al Comandante Baron? ¿Puedo decir al Comandante Baron? No, ella no lo permitirá Entonces, ella empieza a preguntarte y aarte de tus misiones Eso no puede suceder ¿Sabes? Si es hackado, podríamos tomar un infiltrador Dr. Mack es capaz de hacer eso No estoy seguro si Alvin lo puede Creo que deberías cogerlo Creo que estoy más confuso de lo que antes Solo estén enfocados Nos vemos pronto No hay patrulla acá Hay coñas de torredas, pero no hay patrulla por acá Hay cosas acá Nunca he explorado esta parte que está acá Tampoco es que haya mucha gran cosa Se ahorraba Tiene poco espacio Algo que me dice que vamos a tener que entrar ahí más adelante No veo ningún hueco o algo que nos permita entrar ahí Vamos a seguir Vamos a seguir Vemos que la puerta esta es mecánica Vamos a firmar acá, muy bien ¿Qué tal Ryan? Fuera buena Voy a echarla Estos tipos están dormiendo todavía por aquí Tranquilamente Me he quitado la leña todavía acá Me he quitado la leña todavía acá Y este cuartito Bueno Vamos a dejar cosas Vamos a dejar cosas Bueno, ya bloqueamos el lanzacovete Ah, tenemos varios lanzacovete Por cierto, tenemos este Que es de alta tecnología Ehhh 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 Un solo disparo capaz de lanzar misiles buscadores de calor Vale Interesante Te parece un No sé si es un enlao Vale, voy a ver Uhhh Este Ehhh Si, hasta acá tengo arma 5 Voy a venderla Luego Esta también voy a venderla No No vamos a usarla para nada Creo yo Vale Luego Ah, dije que en esta misión íbamos a Osea La misión anterior íbamos a Conseguir uno de estos probablemente Y no lo conseguimos Es más, me parece que estos son de la resistencia No es de De los otros De los otros ¿Será que lo compro? Tenemos uno de 30 de daño Pero Pero son chips Raros No entiendo esto Jaja Estos chips son muy raros ¿Por qué tienen esta cosa que te hagan? Osea No sé si esto se conectará absolutamente con todo No O O ¿O qué? Porque no he visto nunca este patrón No sé si solamente estos chips se pueden conectar con otros chips Iguales Vamos a comprar alguno a ver que tal Luego vamos a comprar un rifle de estos, creo yo Esto tiene ese 25 Esto tiene 100 de daño Ahorita mismo 640 Y podría tener más Cadencia de tiro no es muy buena Pero hace bastante más daño Tiene mucho más cadencia que esta Ehh Luego lo otro es El clavador es un poco Eh El clavador es Tiene un clavador básicamente La estabilidad tampoco es que sea muy buena Pero No es muy mala tampoco Vamos a comprarla Por cierto Tiene otra cosa nueva que está acá Esta Unifra de plasma te trata con mirilla Basados en el plasma de la primera generación Equipado con una mirilla Ja Curioso Tiene una mirilla de combate Súper interesante Pero no se puede mejorar Por cierto Esto si se puede mejorar Este no What? Ah no Si deben de poderse mejorar Solamente que no salen las casillas Estos tienen chips normales creo Eh Voy a comprar este Ya Voy a comprar este Voy a Aceptar la capturación Vale A ver Inventario Esta cosa que está acá Quitar Mejorar Quita el objeto Quita Quita Aceptar Tu Mejorar 30 daño Bueno Pongo Pongo ahora por ejemplo Uno de este Si entonces Esto es compatible con absolutamente todo Lo cual es Una bestialidad Vale Cargador sería bueno Estabilidad no creo que tanto Cargador Tenemos Vamos 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 realmente a poder Poner lo que nos Poner lo que nos dé la gana Ahorita Este que está acá por ejemplo Y ya está Pues excelente Estos chips cuestan bastante Y tal Son legendarios probablemente Curioso Vamos a activar Dame a una cosa ¿Tiene tiers acá? No nos dice los tiers Somente dice los colores Tenemos que estos son comunes Eh Raros Épicos Y esta sera legendaria O una cosa por lo ce Eeeeh Puede vendre este probablemente Mmmm También te voy a ponerle Algo a esto Mejorar Voy a Hacerlo commune Esto fuera de cámara Pues este chip es bastante raro este conjunto que tenemos acá, tenemos los mismos chip casi, los mismos controles de nodos y tal pero bueno, es todo legendario esto que toca, por cierto, y bastante bien mejoramos sustancialmente esto, vale, ok voy a vender esto bien, voy a venderlo aceptar, vamos esto voy a ponerlo acá, vale ah, Eddy, ¿qué tal? no tengo tu cuarta y más noticias su puta madre creo que lo mejor es decir la verdad es cierto que a la pobre se le ha muerto todo el puto mundo pero no puedo decirle que está en México y que ella se vaya acá en México para la esperanza nunca la encuentre y tal y no se sabe que como coño está en México México porque está peor bueno, no creo que está peor porque creo que las máquinas de Skynet y tal se está propagando poco a poco como todo el mundo está calcinado por la guerra trámica se está preocupando por otras cosas, pero afuera creo que no hay Skynet se meten en Estados Unidos y se está expandiendo poco a poco poco a poco así que le iría mejor en cuanto a Skynet irse para México pero en México debe haber también unos loquitos o en cualquier otra parte del mundo, es un puerto político, así que lo siento, Erin el futuro eeeeh Ehm, mhm. ¿Por qué todo esto es desbloqueado? Pues toda esta cosa está desbloqueada. Sí, desbloqueada. Hay cuchillo de terminación acá. Si encontramos uno más, ya hemos recuperado todo lo que hemos gastado. ¿Están haciendo reformas aquí o qué? Estos son los área de generadores, por lo que veo. ¿Tú? ¿Qué tal? Vamos a decir que todo esto se expandió desde que vinieron los otros refugiados del centro de la ciudad. Y no por nada más. ¿Esta textura? La he visto en otros juegos. Me parece. Pero puede... Puede que sea cosa mía. ¿Qué tal? ¡Oh, Dios mío! Ahí está. ¿Qué tal? Menuda ventiladores. Está bastante bien. La textura hace como que... Si fuera una tubería iba para arriba. Pero no es el caso, creo. Puede que sí. Si se va un poquito. Pensaba que era un juego de texturas, pero no. Si se va un poquito para arriba. Pero hasta ahí llega. Pero tú sabes darle el efecto. Elina está acá. El tema es que no he visto a Patrick desde hace bastante. Habla con Baron. Ah, roba el CPU de alrededor neuronal. Hacemos eso también. No confío mucho en Mac. Pero sí confío en el otro tipo misterioso. El CPU de un infiltrador. No toques eso. Esa es la forma que las cosas se pierden. Otra manera de robar el CPU de Rene URAN. Tras una análisis cuidadosos he llegado a la conclusión de que, vista el microscopio, la piel del infiltrador es casi idéntica a la epidermis humana. Tienen aproximadamente la misma cantidad de interminaciones nerviosas que los humanos. La piel está cubierta de folículos. Capilares y las glándulas supergriperas funcionan. What? Bueno. O sea, el suero es real. El suero es que es aceite. Prometen siendo la radio y él viene para acá. La551. El suero es un. 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 Yo no estoy suplicando que esa cosa lo tenga, creo que no tiene Creo que estuve subiendo los videos ahorita y no tiene Upsi, aquí no pasaba nada ¿Qué tal colega? ¿Todo muy bien? ¿Qué calor hace cosas? Estoy calentándome acá Nada más que muerte y más nada Nada más que muerte y más nada ¿Y qué con Mac? ¿Cómo es él? ¿Está cumplido? Bien, pero necesita los códigos de seguridad de Skynet Si queremos que le reprograma ese rifle de plasma Cierto, hablá con Alvin sobre eso Ok, lo haré ¿Mac dijo algo más? No, eso es todo lo que ha dicho Ok, hablá con Alvin sobre esos códigos de seguridad Y luego vuelvo a mis cortes Les diré que les dejaré entrar Y otra cosa, hablá con Ryan El buggy se quedó ahí por mucho tiempo Vejamos si algo está pasando Tengo una suspición de que se esconde algo de mí Hmm, ¿Rai? ¿Qué? 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 Oh no No Bueno, déjame hablar con Ryan, a ver qué pasa Ryan, ¿qué tal todo? Hey, Jacob ¿Qué ha sucedido? Baron me quería preguntar sobre ese buggy No hay que confiar bastante ¿Qué? Sí, ella me ha acercado para que me arregla las electrónicas Y este parque de mierda Por un tiempo ¿Crees que me puedes ayudarme con eso? ¿Por qué me preguntarías? Tú eres el mecánico Escucha, estoy bien con herramientas. Si me dices un carro con un motor de gasolina, voy a correr. Pero esta cosa electrónica, no sé nada de eso. La mayoría de mi vida, vivo sin electricidad. ¿Por qué no le diga? Ella no va a dejarme cerrarme las mismas responsabilidades. Sabes eso. Ella me trae de aquí justo si se descubre. Por eso necesito tu ayuda. Quartermaster te dará todas las partes y te dirá lo que hacer. Just think about it. Pues vale. Oye, es mecánico en los electricistas, ¿sabes? Completamente bien. O sea, comprensible. He's here to pick up parts for that buggy. Wasn't Ryan supposed to take care of that? Baron specifically asked me to keep an eye on. Can he really fix it himself? No, 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 no. Ughh. Ehh. Se puso a Ryan, Ryan se quedaron en el fuego. Ehhh. Si ese es el reunión, le empieza a pararán. Nada más. Sure he can. I'm just the delivery guy. That's it. A ver Ray, a ver que coño hacemos tú y yo, porque yo no soy tampoco eletro... Uy, Ray. Ah, se puede apoyar. A ver, es este buggy porque coño necesita eletronica. Tal vez es un sistema de pirateo para que Hyden no lo detecte bien. A ver, ¿cuál es el plan? ¿Cómo hacías antes con temas eletronicos? Tengo la pieza. A ver, ¿qué pasa? Explota completamente. Está el volante. Funciona, ¿no? Eso espero. ¿Y no tienes manera de dar cuenta? Pues vale, excelente. Ya, me tengo que ir. What? Para la misión, si no, me tengo que ir. A ver... Me tengo que ir. Hmm. Vamos a darle. ¡No puedes salir de esta zona ahora! Primero completo... Bien. Excelente. Pues... Pues no pasa nada. Vamos a ver. Y ves, no va a pasar nada raro. Solamente vamos a la oficina. Por eso es que abrieron toda esta zona que está acá. No va a pasar nada. Nada malo ni grave. El commander está esperando. Bonita zona. Comandante. ¿Eh? ¿Esta es la parte lujosa? ¿Está culo? Un arroz para Jessica, acabo de devolver el personaje, bueno, este lo puedo alegrar ¿Perry? Hizo que pensar en ti, belleza y salvaje, quiero que lo veas Te daré a recordar por qué luchamos, ya que a veces me da la impresión de que... Eh... Ok... Jessica? Jessica Baron? Creo que no te importa que estés saqueando, es una cosa... La particularidad mía No estoy saqueando, estoy tomando prácticamente prestado Prometo devolvértelo En otra vida Hola, ¿qué tal? Encima tienes un cuadro La verdad que está bastante artístico, lo que malo es el humo Hay demasiado humo por aquí Ok... ¿Qué tal? Oh, me encanta vivir en la tierra Pero espero que no tenemos mucho tiempo Gracias a personas como nosotros, esta guerra va a acabar pronto Te demostaste que te harás lo que necesitas, no importa el costo Y así lo haré No creo que tus esfuerzos van inmediatamente Sabes... Me maté un hombre mucho antes de que me maté mi primera máquina Y me maté por un hombre mucho antes de que las máquinas me maté No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Wow, wow, what? ¿Y por qué? ¿Pero cómo? Oh no. Ay, su puta madre. Pues sí, corazón. Pero es que no me... Nos dijo realmente como... No, nos dijo que había reprogramado una cosa. ¿No? Y que había fallado. Y le había costado la vida a Perry. Y toda la operación. ¿Y tal? Entonces Macro nos está pidiendo otra vez que hagamos eso. ¿Y tal? La segunda puede ser... No me voy a meter a ser la vencida, pero la segunda puede ser importante. También nos dijo el otra persona. El Forastero Misterioso. Que lo hiciésemos. ¿Y tal? Y yo particularmente confío... En ese Forastero. ¿Y tal? Si ahora no puedes decirle... Sí, prometirle. ¿Y tal? Su puta madre. Bueno, la de aquí. Ahorita viene una escena. Super rara teniendo en cuenta de que... No hemos hecho gran cosa para ganarnos el favor de ella. Salvo hacer misiones normales. Ahí está. No me acuerdo exactamente si... Creo que sí. No me acuerdo. No. C shaved. Sí. No. 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 delme. Qué lástima que no amplíe el FOB del juego, ¿no? A ver, el FOB es al máximo, creo. Casi al máximo. Eso no explica la cinemática. Pero, si lo hubiera puesto con un mod, sí que hubiera afectado la cinemática, me parece. Eh, vale. No me arrafulles, cabo. Vámonos. ¿Te imaginas que esa mierda estuviera escuchándose eco por toda la puta base? Entonces todo el mundo está ahora incómodo. Mira, dentro de la ciudad, completa los códigos entre paréntesis. El sicario. El sicario. Varón quiere que mate a... Ah, quiere que mate a... sí. Ajá. Otro marco en el vídeo que trajeron se pegó. No sé qué pensar sobre actuar a espaldas del varón, pero tener nuestro propio infiltrador es una posibilidad interesante. Puede que sea justo lo que necesitamos para ganar esta guerra. Los códigos. Bueno, tenemos que ir al centro de la ciudad. Bueno, esa parte es muy... Mmm, 33. Lo voy a dejar hasta acá. O le doy aquí. Quité. Lo voy a dejar hasta acá. Eh... Así que chicos, cuídense. Un saludo y chao. En la siguiente parte vamos a ir al centro de la ciudad. Que... Me parece que no va a ser muy látida, pero... No sé. O puede que sea... Corta, pero con mucha acción, ¿eh? Tiempo con decisión. Voy a ver una cosa. Bueno, la siguiente parte... Eh... Es larga. Totalmente larga. Son 40 minutos. Vamos a ir a la siguiente parte. Eh... Así que lo voy a dejar hasta acá. Eh... Falta muy poco para terminar el juego, por cierto. Sacadora. Un poquito más, pero bueno. Este... Chicos, cuídense. Un saludo y chao.